Buen tiempo. El odio me hace sentir a los términos de siempre. El presidente de la Nación acaba de dejar inaugurada la muestra Expo Agro que se desarrolla en un predio rural entre las ciudades de San Nicolás y Ramallo con anuncios para el sector agropecuario. Junto a la delegación, junto a la actividad del presidente de la Nación estaba el intendente de la Ciudad de Santa Fe, José Corral, quien está con nosotros, José. Buen mediodía, ¿cómo le va? Hola, Sergio. Buen mediodía. Gracias por pasar por 2 a 14. Un placer estar en Rosario, estar en 2 a 14 conversando con vos. Hubo anuncios... Gracias por venir. Hubo anuncios por parte del presidente para el sector agropecuario, ¿no? Para toda nuestra zona. Sí, anuncios muy importantes que tienen que ver con sacar trámites, desburocratizar, eliminar esos pasos que, como dijo Mauricio, ponían a los productores en cadete del Estado muchas veces. Por ejemplo, de 7 declaraciones juradas que algunos productores tenían que hacer en el año, se va a hacer solo una. Se eliminaron una cantidad de registros innecesarios. Esta idea de estar al lado del productor, ayudando, incluso en los momentos difíciles, como los que estamos viviendo de sequía. Los tuvimos en la provincia de Santa Fe con subidas demasiado intensas. Hay que estar cerca del productor, pero sobre todo hay que ayudarlo a que ponga en marcha esa extraordinaria creatividad y eficiencia que tienen nuestros productores y sobre todo los de Santa Fe, ¿no? Santa Fe es, diría, el corazón de la agroindustria del país. Por nuestros puertos salen los productos que van a todo el mundo y que hacen la riqueza del país. Así que fueron buenas noticias. Por supuesto que quienes estaban así lo aplaudieron al presidente, con quien sienten también una cercanía. Y el presidente agradeció la apuesta que ha hecho el campo por el cambio en el país. Porque hubo una inversión muy importante en momentos, incluso como decíamos, difíciles. Con respecto a la agroindustria y un poco la zona, lo que nosotros observamos son paradojas. Por un lado Expo Agro. Por otro lado, la inauguración del central eléctrica de Timbúes, donde se estuvo el viernes. Así es. Pero por otro lado vemos despidos en Cargill, oil, combustibles y la refinería San Lorenzo, que es incierto el futuro y ha parado la producción. Vemos estas dos realidades, José. Bueno, porque este cambio que hay en el país también supone que hay que, algunos problemas, ponerlos arriba de la mesa. Y lamentablemente no son siempre buenas noticias. El caso de oil y la refinería es tal vez el más claro. Yo estuve conversando con Leo Raimundo, el intendente de San Lorenzo, y con autoridades nacionales para ver en qué podíamos ayudar. Claro, el Estado ahí estuvo del lado de la trampa, del lado de dejar a ese dueño que no pagara los impuestos y por lo tanto se vació la empresa. Y bueno, las consecuencias tienen que ser las de un país normal. La AFIP tiene que hacer lo que dicen las leyes que tiene que hacer y por lo tanto es cobrar la deuda. Y habrá que estar muy cerca de esos 400 empleados y los problemas ambientales que puede generar. Se lo dijimos también a las autoridades nacionales, cuidado que hay temas ambientales de por medio y hay toda una comunidad, que es la comunidad de San Lorenzo. Pero lo que no podemos hacer es dejar que siga la trampa y que personas como Cristóbal López, que en buena hora que estén presos, siguieran con esta trampa al país, que generaba finalmente pobreza, además de corrupción. ¿Le adelantó algo el presidente hoy con respecto a la oferta que va a hacer Nación a Santa Fe en materia de coparticipación? Es esta tarde la reunión. Sí, bueno, sabemos que un trabajo muy serio de los ministros es un momento de dificultades fiscales para el país, es un momento de restricción, por lo tanto va a ser una propuesta responsable. Nosotros valoramos mucho el diálogo y tiene que haber un diálogo de provincia con Nación. Hay que poner las obras arriba de la mesa, nos parece también, porque Santa Fe necesita muchas obras que la Nación tal vez pueda adelantar y habrá que conversar. Lo importante es que todos los días eso que el quizerismo nos retenía está llegando, y eso no solo al gobierno provincial, sino a los municipios, nos permite llevar adelante nuestra tarea. Llegará a la ciudad de Santa Fe, porque la intendente acá, Rosario, fue muy dura, dijo que había muy pocas obras que la Nación hacía. Pero no hay que faltar a la verdad. El 15% que se detraía antes del fallo de la Corte, después del fallo de la Corte, el gobierno nacional lo manda sin excusa. Está bien, pero en materia de obras. En materia de obras hay obras en toda la provincia, y bueno, en la ciudad de Rosario, nada menos que el monumento a la bandera, hay algunos retrasos en las discusiones técnicas y en los pagos. Eso ocurre con todas las obras en toda la provincia y en todo el país. Pero hay un gobierno que ya no discrimina más. Está en obra la autopista 34, la 33, el acceso a los puertos, la circunvalación en el caso de Rosario. Que venían del gobierno anterior, ¿eh? Sí, pero que se hicieron en este caso ya ahora sin corrupción y con más velocidad. Y además el Belgrano Cargas, que es una obra extraordinaria, que alcanza al norte del país, pero que beneficia a los puertos de Santa Fe. José, la sensación es que las obras para las ciudades llegan más a la ciudad de Santa Fe, donde usted es intendente, que a Rosario, donde conduce Mónica Fein. Mirá, yo creo que tiene que ver también con los proyectos y con la capacidad de gestionar. Me consta que no hay ninguna discriminación. Lo que teníamos antes era una discriminación a todas las ciudades que no éramos quicenistas durante el gobierno anterior. En el caso nuestro, tomamos ese tiempo para elaborar proyectos que ni bien nos atendieron en Buenos Aires, los presentamos. Es verdad que hay una presencia muy importante, especialmente del Plan Nacional de Hábitat, con obras en los barrios, pero que me consta que no se le niegan a Rosario. Tal vez haya alguna demora en las gestiones y en los proyectos. ¿Por qué usted sí le dio alojamiento a los gendarmes y por qué el resto de las ciudades no? Porque cuando la gente tiene una prioridad, esa tiene que ser la prioridad del intendente. A mí no me parece justo que los municipios tengamos que pagar el alojamiento y la comida por temas de seguridad que son competencia provincial. Se hubiera preferido que lo pague el gobernador. Pero si el hecho de hacer frente a ese gasto significaba la posibilidad de contar o no contar con 200 policías federales más, yo no tengo duda en hacer ese gasto, que lo reclamaremos en su momento y pelearemos para que esos federales se queden definitivamente en Santa Fe. Pero si yo salgo a la calle y la gente me dice, intendente, tenemos que mejorar la seguridad, tenemos mucha angustia, no duermo porque mis hijos no llegan y me preocupo si les pasó algo, o situaciones irreparables como la de Luisina, una joven que por un arrebato en la bicicleta golpeó su cabeza y faceció a las pocas horas en el hospital. Si yo no tengo como prioridad la seguridad, no estoy cumpliendo con lo que mis vecinos piden. Y aún haciéndonos cargo de cosas que a los municipios nos corresponden, porque ese alojamiento debería pagarlo la provincia. O la nación, porque las fuerzas federales dependen de nación y la lucha contra el narcotráfico dependen de la nación. Pero estas son fuerzas adicionales que la nación está disponiendo, y por lo tanto todos tenemos que trabajar en conjunto. Yo se lo dije al gobernador, y bueno, estaba en ese momento la intendenta Fein y también la ministra Burlitz, aquí en Rosario, no es justo, pero yo lo voy a pagar. Y los federales están ya trabajando algunos de ellos, y otros llegando a la ciudad de Santa Fe. En una oración, ¿cómo define el gobierno de Lifchis? Bueno, es un gobierno que cuenta ahora con más recursos, y que está haciendo obras, y que nosotros estamos también tratando de ayudar, porque todos tenemos que trabajar en conjunto, la gente no nos elige para que nos peleemos, sino para que resolvamos problemas. Le pido que miremos dos fotos. La primera, José, la del jueves pasado, en la Casa Rosada. Allí estuvo el ministro Frigerio con Luciano Laspina. Esa es la primera. Y contraatacó este señor que tengo enfrente con otra foto, la segunda, el último viernes, en Timbúes con Marcos Peña. ¿Ya está alargado la interna de Cambiemos para el 2019? No, no es momento de hablar de candidaturas, falta mucho tiempo. Pero usted ya está lanzado. La gente quiere que hablemos de los temas como los que conversamos recién de seguridad. Cambiemos tiene mucha gente valiosa. Luciano Laspina, Federico Ancelini, Niki Cantar, que hizo una elección extraordinaria y fue una sorpresa. Anita Martínez, Roy López Molina. Mirá las figuras que tiene Cambiemos como para armar una propuesta. Ya llegará el tiempo de que nos sentemos a una mesa y ver si nos ponemos de acuerdo. Si no, están las PASO. Hay diferentes maneras de lograr hacer una propuesta, que eso sí, estoy seguro, tiene que haber para Santa Fe, una propuesta que represente este cambio que hay en el país, esta nueva manera de plantear los problemas y de buscarle solución y alinear Santa Fe, que es una provincia extraordinaria, y que Rosario recupere ese esplendor que tuvo y que perdió por las maneras políticas y por los problemas de seguridad. Y estamos seguros de que es posible. Para eso hay que armar un equipo, no es cuestión de una persona. Gracias por venir. Al contrario, gracias por las invitaciones. Un gusto, por favor, José. Corral, el intendente de la ciudad de Santa Fe, en D2 a 14, que sigue de esta manera.